La responsabilidad del Estado por sus regiones La responsabilidad del Estado abarca un conglomerado de todas las actuaciones o omisiones por parte del Estado colombiano, es decir, cuando comete irregularidades y por consiguiente comete un daño. Frente a eso tiene que responder eventualmente frente a todos los prejuicios que ocasione. Este libro del magistrado es de consulta obligatoria para aprender la teoría jurídica y la responsabilidad que tiene el Estado por sus regiones. El texto lo que indica es que en el evento en que se presente cualquier irregularidad contractual o precontractual pueda el ciudadano el común demandar al Estado por daños y perjuicios. El evento se realizó en la Universidad Libre en la ciudad de Bogotá, que contó con la presencia del fiscal general, el registrador de la nación, el presidente y el rector de la Universidad Libre, congresistas, magistrados, abogados, profesores, periodistas y estudiantes. Y en más noticias del entretenimiento, con un evento espectacular y lleno de música, los maestros de Suán hoy celebraron su día. En medio de una folclórica celebración, los docentes de la institución Adolfo León Bolívar del municipio de Suán celebraron su día con una conmemoración que la alcaldía del municipio les regaló. Teniendo un pequeño gesto con esa labor tan loable, tan importante para toda la comunidad de Suán y para todos los habitantes, y no es más que desearles un feliz día para todos los maestros. Los docentes destacaron estar muy contentos y afirman que esta es la profesión más bonita. Estamos contentos, nos van a sentir muy bien, es un día inolvidable. La magia del séptimo arte envuelve a muchos espectadores amantes de las películas, pero lo que ellos no conocen es el secreto de las más grandes producciones de Hollywood, que para simular que están grabando en los sitios más destacados del mundo, como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, alguna maravilla del mundo o cualquier otro lugar, utilizan una técnica muy popular en los medios audiovisuales, el mágico Chroma Key. Básicamente consiste en disminuir costos de grabaciones, desplazándose hacia los lugares más significativos. Así se graban las películas en un estudio inmenso de televisión, con el popular telón verde para esta técnica, y digitalmente se hacen los reemplazos de imágenes y objetos. Esto es lo que el cine nos vende, pero esto es lo que en verdad se hace. Increíble, ¿no? Sorprendente el maravilloso arte de hacer cine. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche, que descansen. ¡Gracias!